Valores Deportivos Desde muy temprano en la historia de la civilización, se han practicado juegos con palos y pelotas, que son los antecedentes de los deportes que conocemos hoy. Según evidencias arqueológicas, en el Antiguo Egipto, Persia y Grecia se organizaban este tipo de juegos por diversión y como parte de actos ceremoniales. Durante la Edad Media, estos juegos se extendieron por toda Europa y se dice que hacia el siglo XV se conocieron en América. Sin embargo, en 1492, cuando los españoles llegaron a Cuba, a la cual llamaron Isla de Juana, encontraron a sus pobladores jugando algo que ellos llamaban batos, en el cual usaban un madero semejante a un bate y una pelota hecha de resina de árboles. Por otro lado, en pinturas murales y figurillas de barro encontradas en México y que datan de antes de la colonización, se evidencia que la práctica del juego con palo y pelota era ya conocida en América y no una costumbre traída de Europa. Con el tiempo, aquellos antiguos juegos que practicaban nuestros ancestros fueron evolucionando hasta convertirse en las diferentes disciplinas deportivas de hoy, como el béisbol, el tenis, el hockey sobre grama y lo que nos ocupa en el programa de hoy, el softball. El softball es como un pariente cercano del béisbol, pero difiere de él en algunos aspectos, como el tamaño de la pelota, la forma del bate, las dimensiones del campo y algunas reglas. Referencias históricas ilustran un curioso origen del softball que se remonta al año 1887 en los Estados Unidos. Todo surgió cuando un día de fuerte invierno, un grupo de amigos reunidos en un club social de Chicago esperaban el resultado de un partido de fútbol americano. Ya cansados de esperar por el resultado, uno de los presentes, llamado George Hancock, decidió que jugaran béisbol en el interior del club. Como no tenían los implementos necesarios, tomaron un palo de escoba como bate y un guante de boxeo como pelota. Luego de ese momento y de manera inesperada, esta versión libre del béisbol comenzó a popularizarse en numerosos gimnasios de Chicago. El softball tomó cuerpo y rápidamente se expandió por el resto del país. En 1895, Lewis Robert, miembro del cuartel de bomberos de Minneapolis, adaptó el juego para practicarlo al aire libre y en 1889, Hancock se encargó de redactar y publicar las primeras reglas del naciente deporte. Una de ellas era que la pelota debía ser blanda, que en inglés se llama soft. De allí viene el nombre softball, es decir, pelota blanda. En 1965, se celebró el primer campeonato del mundo de softball femenino en Melbourne, Australia, en paralelo a la fundación de la Federación Internacional de Softball. Otro paso importante en su consolidación se dio en 1996, cuando fue incluido en los Juegos Olímpicos de Atlanta. La última edición de esta competencia en la que participó fue en Beijing 2008. La disciplina estará ausente en la cita de Londres 2012. Sin embargo, no se descarta que sea incluida en eventos olímpicos futuros. En Venezuela, el softball comenzó a practicarse a principios de los años 40 y progresivamente se fue fortaleciendo por la facilidad que tiene para ser practicado sin limitaciones de género, edad o condición social. El softball llegó a Venezuela a través de las empresas petroleras. Y no es descartarse porque fueron los americanos en los años 40, 45, cuando llegan a Venezuela a explotar el petróleo, ¿verdad? Traen esto como deporte. Claro, traen otro deporte, pero básicamente este deporte lo hacían ellos en sus campos incluso. Si nos damos cuenta, en todos los campos petroleros en Venezuela siempre existía un campo más pequeño, que parecía desbol, pero que no era, más pequeño era para softball. Actualmente es una disciplina muy popular y nuestra selección nacional ha demostrado su valía en numerosas competencias internacionales, en especial en lo que respecta a la categoría femenina en la que se destacan jóvenes jugadoras como María Ange Bogado, María Soto, Yurubi Alicard, entre muchas otras. A lo largo de su desarrollo como equipo, esta sólida selección se ha medido con varias de las potencias mundiales en este deporte, como Australia, Japón, Estados Unidos, Cuba, Canadá, entre muchas otras. En todos estos eventos, la vinotinto de softball femenino demostró no solo tener cualidades técnicas y físicas, sino también contar con un fuerte sentimiento de unidad dentro y fuera del terreno de juego. El softball se juega de forma muy parecida al béisbol, por ser su descendiente directo, pero con algunas modificaciones que lo hacen más trepidante, dinámico, con menos pausas y más rápido de jugar. Uno de estos aspectos diferenciales tiene que ver con la pelota, que es más pesada y tiene un mayor diámetro que la del béisbol. El particular diámetro y peso de la pelota de softball hace necesario que el lanzador utilice una técnica especial para realizar sus picheos. El softball se picha por debajo del brazo, el pitcher tiene menos desgaste. El de béisbol se hace por encima del brazo y tiene más desgaste porque es mayor distancia. El pitcher de béisbol tiene que dejar uno o dos días por medio de descanso y la diferencia del softball es que puede pichar al día siguiente o pichar dos juegos seguidos, lo que no lo puede hacer el pitcher de béisbol. El bate también tiene características particulares que inciden en la potencia y velocidad de los batazos, así como en el desplazamiento de la pelota por el campo. El bate de softball es más pequeño, más liviano, generalmente es de aluminio, el de béisbol puede ser de madera, puede ser campana y es mucho más pesado. La cancha El softball es un deporte de mucha rapidez y explosividad en las jugadas, lo que se debe en parte a las características especiales del terreno de juego. La cancha de softball posee la misma estructura que la del béisbol, dividido en un cuadro interior y otro exterior, pero sus dimensiones varían en relación a la distancia, potencia y velocidad que puede adquirir la pelota al ser lanzada o bateada por un jugador. Para cada lanzador hay que tener reflejo, todo es más cerca, hay que ser más veloz. Lo segundo sería, para el bateador, que tiene que ser más, tener más velocidad a la hora de hacer swing, swing es recto, para poder ejecutar el trabajo. Se busca es en el softball, todo es más rápido que en el béisbol, el pitcher tiene que ser más hábil a la hora de agarrar los toques. En el softball, la distancia que separa al pitcher del bateador es de 14 metros desde el home hasta el montículo, en la categoría masculina, mientras que en la femenina se requieren 12 metros. Esta característica tiene una incidencia particular en el duelo pitcher-bateador. Otra característica importante de este deporte es la seguridad. Para evitar lesiones en la práctica del softball, es necesario utilizar un equipo de protección especial que consta de varios implementos. Casco El casco es usado por el bateador y todos los corredores que se encuentran en base, para protegerse de un posible golpe con la pelota o de cualquier acción riesgosa, como barrerse en las bases. El casco debe calzar bien, pero no quedar muy apretado. Lo ideal es tener un casco propio que sea de la medida exacta para mayor comodidad del jugador. Guantines de bateo Los guantines se usan para proteger las manos de ampollas o callos producidos por el roce con el bate o el guante. En los bates de madera, el guantín provee de mejor agarre, al igual que en los bates de aluminio que poseen una agarradera en el mango. Los guantines también protegen las manos del corredor cuando se barre para alcanzar las bases. Protector genital Se le suele llamar copa. Esta es la pieza más importante del uniforme. Debe usarse porque un golpe en la zona genital no es solo extremadamente doloroso, sino que también muy peligroso. Esta protección debe ser usada por todos los jugadores, pero especialmente por el catcher o receptor. El atuendo usado por el receptor es útil para protegerlo de las pelotas lanzadas o bateadas, ya que un lanzamiento rápido podría alcanzar una velocidad de 112 kilómetros, que es igual a 70 millas. Cuenta con una careta o máscara hecha de un metal fuerte y liviano con un forro esponjado para proteger la cara de los jugadores. Un protector de pecho o simplemente peto fabricado con tela acolchada que sirve para amortiguar los golpes de la pelota. Y los protectores de piernas o chingalas que son hechos de un plástico muy fuerte, doblado en las rodillas y tobillos, de manera que el receptor pueda moverse a su alrededor fácilmente. Como toda disciplina deportiva, la práctica del softball a nivel organizado requiere de preparación física y entrenamiento táctico. Entrenamiento La fase del entrenamiento de softball se comienza con un estiramiento físico, luego comenzamos con calentamiento del brazo, soltando suave y cerca, luego más a distancia hasta que se sienta bien la jugadora, luego comenzamos con bateos de frente, de rolling, para ver cómo ataja a las niñas, luego comenzamos con fildeos, bateos, prácticas de bateos, al final de la práctica comenzamos otro entrenamiento más fuerte físico, y eso va a ir aumentando y depende de los atletas. También es necesario que los jugadores desarrollen habilidades específicas de acuerdo con la posición que desempeñan dentro del equipo. Entrenamiento del pitcher Le vamos a explicar cuatro técnicas de picheo básicas que se utilizan en el softball para picheo rápido. La primera de ellas, el lanzamiento hacia arriba, que la pelota quede arriba de la cabeza. La segunda es lateral, lanzamiento contra la cerca. La tercera de ellas es de frente, lanzando la pelota hacia la cerca. La cuarta técnica es montarse en la tabla de picheo y realizar el salto con las manos atrás y quedé en posición de fildeo. Entrenamiento del cáncer El primer entrenamiento del catcher es bloquear la pelota. El segundo entrenamiento del catcher es fau hacia atrás. El tercer entrenamiento del catcher es paracaídas. El cuarto entrenamiento del catcher es el tiro a la base. Entrenamiento del bateador El primer ejercicio que vamos a hacer es el bate detrás de la cintura a modo de corregir el giro del bateador. Giramos el pie atrás. Gira. Gira. El segundo ejercicio es bola en suspensión. Ahora sí, pégale completo. Vamos. Pégale completo. Eso es. Vamos. Pégale completo. Eso es. Vamos. 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 El ejercicio es para que el bateador tenga visibilidad de la pelota. Esa es la pelota. Vamos. O la pierna a la vista. Eso es. Vamos. El auge del softball ha ido en aumento en los últimos años y nuevas modalidades se han abierto paso. En el caso del softball bajo techo, el softball de playa y el softball en silla de ruedas. El softball es un deporte que se está abriendo a muchas facetas. Por ejemplo, aquí no lo hemos creado todavía. Ya tenemos los reglamentos, tenemos quizás las condiciones, el softball de silla de ruedas bajo techo. Estamos abordando ciertas condiciones para poder hacer los primeros campeonatos. Quizás para los próximos Juegos Olímpicos pudiésemos estar participando en los Paralímpicos. A nivel del softball de playa también no lo hemos traído, pero estamos también haciendo un programa. Creo que vamos a tener pronto, quizás este año, podamos hacer ese softball de playa. Y tenemos también el softball, aunque no pudiese ser considerado discapacitado, que es el softball. Y tenemos aquí un equipo que es campeón mundial, que es los bandidos de un solo brazo. Ellos son campeones mundiales, han participado en cuatro campeonatos mundiales y han ganado ya dos. Eso es un equipo extraordinario. La forma, la capacidad que ellos tienen de jugar el softball. Actualmente, el softball es una de las disciplinas deportivas más populares en nuestro país, debido principalmente a los logros obtenidos por la selección nacional femenina en diferentes torneos internacionales, como el Mundial Juvenil de Sydney en 2001 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2006 en Colombia, así como su primera y exitosa participación en las Olimpiadas de Beijing 2008 y la Medalla de Oro obtenida en los Suramericanos de 2010. Estos logros reflejan no solo la perseverancia, disciplina, pasión y carisma del atleta venezolano, sino también la importancia de contar con políticas y programas deportivos que desarrollen el talento desde las bases. Y en las categorías menores también estamos trabajando mucho. Tenemos el Campeonato Panamericano donde va a asistir la selección juvenil. La selección juvenil también se prepara a la sub-25.9 internacional. Estamos trabajando en el deporte escolar, ya el softball está en el deporte escolar por cierto en los últimos dos años hemos sido campeones centroamericanos y el Caribe en el campeonato que se celebró uno en Puerto Rico en el 2008 y uno en Puebla, México el año pasado 2009. En esos dos eventos con representación de cinco países que son Venezuela, México, Dominicana y Puerto Rico y Guatemala y logramos quedar campeones en los dos campeonatos que hemos realizado. Sin embargo, una de las razones que más ha contribuido con la expansión del softball en Venezuela ha sido el amor que muchas personas le han tomado a este deporte, sobre todo por lo accesible. Experiencias exitosas. La organización de softball Bandidos de un solo brazo se originó en los Estados Unidos y se ha extendido a países como República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua, Colombia, Japón y Venezuela. En cada uno de estos países se conformaron equipos integrados por personas que por malformaciones genéticas o accidentes fortuitos tienen un solo brazo. En Venezuela, los bandidos de un solo brazo no han tenido ningún tipo de limitación para enfrentar a conjuntos con deportistas sin impedimentos físicos, lo que los hace merecedores de ser hoy nuestra experiencia exitosa. Personas que me preguntaban por qué el nombre de Bandido de un solo brazo pues esto es originario de un señor de los Estados Unidos, Víctor Rosario, que tiene una discapacidad en su miembro superior del lado derecho y viajando por la carretera pues en una de las cuestiones de estas que llaman paradero se detuvo para comer algo y cuando entró pues encontró a dos señores con discapacidad también del miembro superior jugando maquinita, se les acercó y les dijo que si en vez de estar jugando maquinita por qué no se unían a jugar velgoros o un deporte de estos y lo que hicieron fue reírse y tal y le dijeron que los bandidos pues no jugaban no hacían ningún tipo de deporte sino jugar maquinita y él les dijo bueno pero si ustedes se acompañan conmigo yo les ayudo y pueden participar en actividades deportivas que son mucho más sanas que jugar maquinita y de ahí pues viene el nombre de que los bandidos de un solo brazo si me preguntan que se siente pertenecer o ser el bandido de un solo brazo hay muchas cosas que se conjugan en esta organización pero una de las frases que más se me quedó a mí en la mente fue la del organizador cuando dijo que cuando los deseos son más fuertes que las limitaciones mira la limitación es física el deseo es las ganas que tú quieras de echar hacia adelante de no intimidarte por nada de demostrar que sí se pueden hacer las cosas cuando se quieren en todos los campos social, político económico en todo en todo entrar en el equipo es un logro se siente chévere estar es como una familia aquí uno está tranquilo si de repente hace un error en el campo no te va a caer la gente encima todos nos apoyamos unos con otros oye, grandioso tú llegas aquí te gana la gente rápidamente vamos compadre ¿entrón de esa? ¿vamos? ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Estoy bien! Representar a Venezuela es algo que es inexplicable se siente algo como que representas a todo el mundo y no porque seas discapacitado eres menor que los demás sino que lo puedes hacer hasta mucho mejor que las personas que tienen todas sus extremidades completas bueno, soy la única mujer en Venezuela en conformar este equipo de personas discapacitadas la selección de Venezuela han llegado otras chicas pero no les ha gustado el deporte a mí sí esto fue lo que me inculcaron desde pequeña y bueno un orgullo estar en este equipo y seguiré estando mientras que se pueda en el escenario deportivo venezolano distintas disciplinas están cobrando fuerza de la mano de jóvenes entusiastas y con deseos de superación el softball es una de ellas que en los últimos años ha brindado grandes satisfacciones a sus seguidores y que está en vía de consolidarse como un deporte que cada día capta más fanáticos y que también y que también Gracias por ver el video.